Pura mierda hablas, pura mierda sueltas, sigo el tanto de lo mío, no me choca ni me afecta De San Martín de Porres, la predilecta, con palabra directa, no escondiéndole en metáforas Y sé que estás detrás de todos esos comentarios que se han dicho de mi persona Que no paga mi rap, que no paga mi estilo, ¿tú crees que yo hago esto pa' agradarle esos pabilos? En cuestión de métrica, lírica y solo práctica, con un freestyle les parto el culo a gente como tú De problemática, patética y significante, este párrafo es pa' ti, batería intrigante ¿Qué te gusta estar fingiendo? Escuchas un comentario y ya lo estás exagerando Luego te charlas conmigo, pero sé que estás mintiendo Sigue con tus cuentitos, piólate, estoy dejando Alardeas y un buen rap y no te veo componiendo Tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, no lo creo No lo creo Sé que con la bala llegó armada, mi apellido no es Rodríguez Pero se recontra mala, malandra, mala sangre, mala hierba La de la mala espina, la gema que gritona y acebolla la asesina La que camina chueco, la que jode a todo el mundo En la que ustedes ven, pero no la que yo fundo